Yo vivo, Señor, porque Tú vives, porque Tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, en la aflicción, Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, en la aflicción, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, Tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, Tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque Tú vives, porque Tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, en la aflicción, Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, en la aflicción, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, Tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, Tú me diste la victoria.